¿Ok? Somos más calentativas que los hombres. Y no estoy atacando a los hombres, porque los pobrecitos están a punto de pertenecer. Son poquitos. Imagínense que de cada 100 hombres que hay, perdón, de cada 100 seres humanos que hay en el mundo, somos 70 mujeres, 30 hombres. De esos 30 hombres, 15 son gay. Nos quedan 15. De los 15 que nos quedan, la mitad tiene SIDA o cualquier otro tipo de enfermedad contagiosa. Nos quedan 7 y medio. De esos 7 y medio, 3 se mueren antes que nosotros. ¿Ok? ¿Para cómo dejarles? Se mueren antes que nosotros. Solo quedan 3. Solo quedan 3. Y de esos 3, 2 se suicidan. 2 se suicidan. El porcentaje de hombres, de seres humanos que se suicidan, la mayoría son hombres, entre la edad de 18 y 45 años. Lo que significa que queda un hombre para 70 mujeres. Un hombre, por eso es que los hombres que los poquitos que hay se sienten como un hip-hop, ¿no? ¿No? Y es real lo que les estoy diciendo, ¿no? Que es real. Si no, observen a su alrededor de su vida, de su ambiente familiar, de su ambiente de trabajo, y observen a su alrededor. Los pobres están en Cristo. Están en Cristo. Y el gran problema de esto es, que por culpa de nosotros, tenemos que mejorar nuestro trabajo como madres, como amas de casa, como compañeras, como mujeres, y en el gran beso. Tenemos una buena responsabilidad. No se trata solo de queremos ser mejores, ¿no? Sino que tenemos que saber hacer nuestro trabajo.